Con el apoyo de nuestros aliados, está llevando a cabo este ataque militar en Siria. Es un ataque preciso y planeado para mandar un mensaje muy claro a Bashar al-Assad de que no se va a aguantar estas violaciones a los tratados internacionales sobre el uso de armas químicas. Y el presidente Trump seguirá dando mensajes en cuanto se sepan, pero esto es un ataque apoyado por la comunidad internacional y nuestros aliados. Muchísimas gracias.